Excelente Nombre a pedido de la directora Nombre a pedido de la ocupación Esto es para la AFIP, vamos Que hubo carrera Si la carrera fue quien volvía más rápido a comer el asado Ahí está señores Nos estamos cagando de hambre Lo más interesante fue Los guanacos Los guanacos que vi a este hijo de arriba Al lado de la hormiga No lo veía nadie El Gaby que escuchaba a la hormiga Eso fue lo más emocionante de la mañana Un tipo relajado Que está más allá del deporte Para vos, tus amigos Y toda tu familia Todo, todo, todo Eso está documentado Ya tengo el prestigio perdido Una mancha mal tigre No me creen que había un guanaco allá arriba No, ya lo vi El doc Ha venido el doc Ha venido a dormir Parece Ugrin Che hasta las 7 no nos vamos A dormir la siesta ahora Hola Hola, ¿cómo estás? Quique Teltín Suzuki No hemos comido nada Tengo hambre Saludos amigo Quedó de la picada Allá está Roberto El conductor del UTB Que se lo afanaron Ni se dio cuenta Se había dormido Haciendo el asado Otra vez mentiroso Lo tuyo es compulsivo Que dentro del foro Se puede pasar al Facebook La mentira del asado También Scrachemos No es Roberto Mentiroso Acá hay uno Que está con calambre Ah, el otro